Bueno, hoy en Caballos y Opinión está el doctor Jorge Tamaño, que es presidente del grupo Crea Concordia. Hoy es 27 de marzo y como ya verán, estamos en la ruta, en el corte que se generó, ¿en dónde, Jorge, y por qué? Sí, buenas tardes. Estamos acá sobre la ruta 14, reclamando al gobierno estas medidas que creemos totalmente injustas. Estamos en la ruta 14, a unos kilómetros de la ciudad de Concordia, Entre Ríos. ¿Por qué estamos acá? ¿Cuál es el concepto de la lucha? ¿La definición? ¿Por qué están haciendo este corte puntualmente? Bueno, el problema inicial de todo esto es que, como ustedes saben o están enterados, el tema de la soja en el mundo, un commodity que ha subido a valores extraordinarios, ha creado una actividad muy rentable, que eso es verdad, una actividad económica muy rentable, y que genera esto en el gobierno una preocupación lógica, como hablan ellos, de un tema de monocultivo, o de desplazamiento de otras actividades en los campos, por reemplazo de estas sojas. Inicialmente empezó así, y se tomaron unas medidas de retenciones para esta actividad, que la actividad no sea tan rentable, y volcar ese tema de retenciones al subsidio o al desarrollo de otro tipo de actividades agropecuarias. Esto venía perfectamente bien, se venía tolerando, ya que la actividad estaba dando renta, hasta que esta retención llegó a niveles del 35%, y de igual forma se venía pidiendo al gobierno, ya que este tipo de retenciones no se veía volcada ni a localidades del interior, ni al fomento de otras actividades que están siendo muy castigadas en la región, o a actividades de agricultura que tenían, o que tienen en zonas marginales un desarrollo y más complicaciones en temas de rendimientos, y con esto las rentabilidades son diferentes. Se venía pidiendo al gobierno reuniones hace años, un año y medio aproximadamente, el gobierno desoye de todo esto, no acepta la propuesta de proyectos a largo plazo, que es lo que se necesita en inversiones de este tipo, en negocios como CRIA, por ejemplo, que es un negocio a largo plazo, campos que están teniendo rentabilidades y márgenes muy bajos, negocios que son a muy largo plazo, y los que no son realmente parece de interés del gobierno, esa es la preocupación, y justamente en este momento los insumos de este año han subido a valores extraordinarios. Nosotros, para que se den una idea, estábamos pagando una tolenada de diamónico el año pasado, a inicio de cosecha, 400 dólares, 500 dólares, y hoy le estamos pagando a 1.100 dólares. El glifosato, que es un herbicida que se usa habitualmente para la técnica de siembra directa, pagándolo 3 dólares, estamos hoy pagándolo 6, 7 dólares. Y encima de todo esto, el gobierno sin consulta y sin atender el reclamo a productores, toma la decisión de aumentar las retenciones en un manejo totalmente... Unilateral. Unilateral y de carácter recaudativo. Eso es lo que está interesado, me parece a mí, en el tema de la recaudación de plata. No hay un proyecto, ni ganas de sentarse con los productores, armar proyectos a largo plazo, más allá de políticas y cosas. Lo importante sería acá sentarnos y charlar proyectos a largo plazo. Todas estas inversiones del agro son a largo plazo. Acá nosotros hemos deshecho cadenas de invernada, vacas de cría, por manejos que están totalmente inadecuados. La gente que está sembrando trigo, está a punto de empezar a sembrar trigo, no sabe qué costos tiene, tienen continuamente precios limitados del trigo. En la ganadería pasa lo mismo, los insumos ya no han ido al diablo. Los costos de pradera, el año pasado, supongo que siempre una implantación de pradera, estábamos hablando de 300 dólares y hoy estamos hablando ya de casi 600 o 500 dólares. cosas que se hacen en actividades de este tipo, totalmente inmanejables estos costos, volviendo a la actividad totalmente con falta de rentabilidad. Bueno, yo creo que resumiendo un poquito lo que vos acabas de decir, que me parece que quedó totalmente claro. El tema es sentarse a discutir temas de mediano plazo, como no puede ser de otra manera, porque el corto plazo en el campo no existe. ¿Y por qué crees que el gobierno no se quiere sentar? ¿O por qué esto se demora tanto? Porque hace 16 días que están de paro. Sí, me parece a mí que esto ya no tiene, hoy si no sé de alguien, no tiene arreglo. Esperemos que sí sea, que ellos escuchen y traten de sentarse con nosotros a charlar estos proyectos a largo plazo. A nosotros nos interesa trabajar esto, es lo que sabemos hacer. La gente, ellos hablan de un aumento de precio de los campos, que es real, es cierto, es lógico hablar y el campo ha salido, pero nadie va a salir a vender la fábrica que fabrica galletitas y vos sos vendedor de galletitas. Nadie va a salir a vender los campos porque nosotros no sabemos hacer otra cosa que producirlo. No es un negocio tener la tierra. Es lo mismo que vos tengas parado una fábrica y tu fábrica por un loteo que te hicieron al lado un country subió el 60%, vos no vas a vender tu fábrica, el precio es ese y el negocio es este. Nosotros sabemos hacer esto y queremos que sea rentable. Y bueno, esperemos que esto tenga un nivel de cordura suficiente y gente inteligente para sentarse, hablar y crear proyectos y que todos podamos ir para adelante. ¿Vos sabés que lamentablemente yo lo que estoy escuchando es que esto es una pulsada? Como para terminar, porque creo que tenés que ir a la asamblea. Que esto es una pulsada y yo creo que nada que ver con una pulsada. Esto es tratar de conseguir el equilibrio y que todas las partes queden conformes con las soluciones que se encuentren. ¿No te parece? Sí, que es lógico. Es lo que nosotros estamos buscando. Yo creo que nadie está buscando, como dice el gobierno, obtener más renta. El problema grave acá es que del gobierno, me parece que de mucha gente, es que no se da cuenta que los campos no son todos iguales. No todo el campo es igual en la Argentina, en ninguna parte del mundo. Un campo en provincia de Buenos Aires, en la zona maicera, no es lo mismo que un campo en la zona sur de Entre Ríos, que no es lo mismo que un campo en el norte de Entre Ríos. En niveles de fertilidad, en el desarrollo, en las alternativas que tiene cada campo. Los niveles de rendimiento de los cultivos son diferentes. Estás hablando, suponete, de un norte de Santa Fe o del sur de Santa Fe o la zona maicera de rendimiento de maíz de 12.000 kilos o 14.000 kilos. Nosotros acá en el norte de Entre Ríos lo estamos haciendo con todo esfuerzo y las rentabilidades, y los cosechos nosotros sacamos 7.000, 8.000 kilos, con todos los esfuerzos, se complican. Y más arriba, estás hablando del sur de corrientes, campos que no tenés otra alternativa que ser criador, lamentablemente están muy complicados, ¿no es cierto? Está bien, bueno, entonces lo que se busca es diálogo, comprensión, equilibrio, ecuanimidad. Y proyectos a largo plazo. Proyectos a largo plazo, sí, bueno, bárbaro. Bueno, el tema de retenciones, yo creo que los niveles se pueden hablar, se pueden conversar, nadie está, es decir, hasta ahora, hasta hace 15 días atrás, el nivel de retención era el 35%, que es una barbaridad. El mismo Ministro de Economía creo que tiene escrito bibliografía que a él le parece una barbaridad, retenciones arriba del 9%, y ahora nos aplica un 46%, es decir, que hay una incoherencia total de pensamiento, ¿no es cierto? Está bien, bueno, está clarísimo. Jorge, te quiero agradecer toda esta charla, que fue muy, muy esclarecedora. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, que sigan bien, hasta luego.